Bueno, estamos organizando una peña folclórica en las instalaciones del Centro Tecnológico de la Madera en conmemoración del Día de la Educación Técnico-Profesional que se celebra justamente el 15 de noviembre. Esta peña folclórica, bueno, involucra a diversos artistas de la localidad de Monte Carlos y también del Dorado que, digamos, todos colaboraron voluntariamente con esto, participan voluntariamente de esta peña y nosotros a su vez, si bien tiene que ver con una conmemoración interna de la escuela que es celebrar el Día de la Educación Técnica, lo hacemos también a beneficio de la sala de primeros auxilios que funciona en el barrio San Lorenzo y que siempre, de alguna manera, está con nosotros colaborando cada vez que necesitamos, también podemos recurrir a ellos. Entonces, de alguna forma, es esta una manera de devolverle esas gentilezas que han tenido durante mucho tiempo con el Centro Tecnológico. ¿Va a tener algún tipo de costo la entrada? La entrada es a colaboración justamente de la sala y es un elemento de limpieza. Va a haber una cantina también que va a estar instalada durante, digamos, el transcurso de la peña donde también parte del recaudado va a ser donado a la salita para acondicionar la sala, para pintarla que después se va a hacer eso con mano de obra de nuestros propios alumnos. Parte del dinero se va a usar también para acondicionamiento de la propia escuela y van a haber sorteos durante toda la noche de productos que se han elaborado acá en el Centro Tecnológico. Va a haber una rifa que se va a estar vendiendo esa noche y que después, durante el entremedio de cada espectáculo, se va a ir sorteando diversos productos en madera, ¿no es cierto? Y alguna colaboración también de algunos comercios de acá del barrio. ¿La idea también es que participe toda la comunidad? La idea es hacer extensiva a toda la localidad de Monte Carlo, particularmente a las zonas de acá donde, digamos, aledañas al Centro Tecnológico, ¿no es cierto? A la comunidad de nuestros, a los padres de nuestros alumnos, a la familia de nuestros alumnos, de nuestros docentes también, invitar a toda la comunidad que participe, a que forme parte, digamos, de esta experiencia por ahí del Centro Tecnológico, abriendo sus puertas a la comunidad, conmemorando siempre esto que tiene que ver con el camino que ha trazado el Centro Tecnológico en cuanto a la formación técnica, ¿no es cierto? En esta ocasión, conmemorando por ahí de otra forma, ¿no es cierto? Más con una actividad que tiene que ver con lo artístico, ¿no es cierto? Pero invitamos a toda la comunidad, por supuesto.